¡Ay! Hoy es el día de las mujeres. De seguro mi marido me debe tener una sorpresa, flores, comida, regalo. Aunque yo no me arreglo, pero me voy, me voy. Ay, no, no, ¿por qué, Anthony? Es el colmo. Hoy es mi día y mira cómo te encuentro. ¡Ámpli! ¡Terremoto, terremoto! ¡Miradio, córrate! ¡Debajo, debajo de la mesa! ¿Qué terremoto va a ser? ¡Pues siéntate! ¿Qué terremoto? ¿Qué estamos hoy día? ¡Miercoles! ¡Oye! ¿Qué fecha estamos? ¿Qué se celebra? Hoy es día 8. A ver, déjame ver. No, tu cumpleaños no es. ¡No! ¡Otra fecha más importante! No, nuestro aniversario no es dejo dormir. ¡Oye, Anthony! ¡Hoy estamos 8 de marzo! ¿Qué es el día que viene mi suegra? ¡Ay, el día internacional de la mujer! ¿Por qué eres así? Yo que me esperaba que me tengas algo. ¡Qué egoísta que eres, Anthony! ¿Cómo que egoísta? ¡Ve, verás, mujer! Siéntate, verás. Te voy a explicar una cosita. Deja estar brava ahí. Tóxica. Bruja. ¿Ya empezaste? 8 de marzo, dices, no. Día de la mujer. Para que veas, yo te celebro todos los días. Te lavo, te plancho, te cocino, lavo tus calzones, todo. ¿Qué más quieres? Además, vengo de Franco. ¿Qué? De Franco, es que ya vas a hablar vainas vos también. Vengo del trabajo, estoy de mi Franco. Estoy disfrutando de mis vacaciones de tres días. ¿Sabes qué? Anda, déjame. Oye, pero para cuando me ibas a conquistar, ahí sí me traías flores, chocolates. ¿Y ahora por qué no eres así? Bien, dijiste, cuando te iba a conquistar, hasta que ahorita te descubrí que eres una bruja. Pero si fuera a tus mozas, a ellas si quieres llevabas a comer un mejor restaurante. Carajo, ya vas a empezar con las mozas, mozas. ¿Pero qué tiene que ver las mozas? Ve, acá estoy durmiendo con alguna de ellas. Solito estoy. Antonio, llévame, por favor, a algún lugar. ¿Qué vas a decir, mis amigas? La mujer del policía ni siquiera se deja ver las fotos en las redes sociales. Al menos para tomarlas paseando por ahí en un parque. Siente mi vida, ya va a marearse ahí, ya vea. ¿Por qué no me dice que son más? Estoy metiendo la mano al bolsillo del pántalo, ya, para alegrarse ya, porque es que es tu día. Sonríe, sonríe mi vida. Abre el manito Toma, 25 centavos Para que te chupes un polito Ya, no molestes Ahora sí que me calmaste la paciencia ¿Quieres que con estos miserables Me vayas a festejar mi día? ¿Qué te crees? Ahora sí, vamos Vamos a festejar mi día Ahora te voy a dejar sin un saldo en esa tarjeta Mueve A las buenas o a las malas A las malas, a las malas, a las malas Auxilio, socorro, vecino Y a bebecino le dije No se case Cáese, vecino, sope Mi vida, por favor